DJ Sanz Lanzel Colombiana yo te entiro hoy Tu forma de espirar Con tu forma de besar Colombiana yo te entiro Eres aire el que respiro El amor de mis amores Unamos dos corazones Al son del fondo y el cuiro Y se admira el colombiano por todos los bolinqueños Siempre tenemos el sueño de algún día ser liberado Se levantan bien temprano a concentrar su café Son hombres de buena que garampan Vamos seamos hermanos Hay Barranquilla, Cartagena, Vente, Llegui, Bogotá Caldín no se queda atrás Ciudad muy hospitalaria Montería es muy necesaria para el público alegrar Vamos todos a gocear Para Cali hasta mañana Yo no me quedo, me voy para Colombia 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 Porque quiero guarachar la cumbia que es colombiana Yo no me quedo, me voy para Colombia Es que yo me voy, es que yo me voy a conocer la rumba Yo me voy para mi Colombia Yo no me quedo, me voy para Colombia Pa' Colombia me voy Yo no me quedo, me voy para Colombia Pero que ven a gocear Con este ritmo que tiene conjunto a ti Yo no me quedo, me voy para Colombia Que tú lo sabes, ya lo conoces Que, que, que mi Cali es pachanguero con go Yo no me quedo, me voy para Colombia En el piano, de Perú, Albéniz Quintana Yo no me quedo, me voy para Colombia Pa' Colombia me voy Oye, Medellín Pa' Colombia me voy Pero Cali te es Cartagena Pa' Colombia me voy Es que la rumba es en Cali Pa' Colombia me voy Pa' Colombia me voy Pa' Colombia me voy